Y te digo que he ido haciéndolo de a pocos, o sea, he ido haciéndolo de a pocos, durante 51 años he llegado a tener esta colección. Y cuando a veces me paseo por acá, digo, pucha, todo lo que he logrado, todo lo que he hecho, estos carros seguramente hubieran terminado en la chatarra, la gran mayoría. Porque en la época que yo empecé, estos carros no valían nada, no lo lograban, no había nadie que coleccionara. No existían las colecciones en el mundo. Es más, cuando yo era chico, decían ahí la gente de la oficina, de la fábrica, decían, el hijo de Nicolini está loco, está con colección a chatarra. Entonces, yo tampoco sabía, te digo con toda sinceridad, que con el tiempo iban a hacer un carro que iban a tener, a ser coleccionables y todas esas cosas. Lo que tengo yo acá es prácticamente la historia de los autos en el Perú, porque el 90% de los autos que tengo acá son de acá, de Perú. No como otros museos que los importan, los traen, los compran en Europa, en otro lado, yo no. Mis carros son casi todos de Perú. Entonces, yo tengo la historia de cada carro, a quién perteneció, de quién fue, a qué provincia estuvo, si estuvo en la costa, si estuvo en la sierra, si estuvo en tal hacienda o si era de tal propietario. Yo tengo todas las historias de todos los carros, o casi todos los carros, ¿no? Entonces, eso me siento, porque he hecho algo para saber la historia del Perú, cómo era en, cómo se llama, en las provincias en los años 20, en los años 30, en los años 40, ¿no? Entonces, cómo se vivía en Tarma, cómo se vivía en Huancayo, de acuerdo con los carros, ¿no? Cómo se vivía en Chincha, cómo se vivía en Piura, en Trujillo, en todos lados, ¿no? Donde hay, donde ha habido autos, ¿no? 50 años después, una magnífica, estupenda y exquisita colección de automóviles antiguos. Yo tengo tres modelos únicos, un Bandera, que es uno de los anillos de Audi, el del año 1915, un Stutz, que perteneció a una alcaldesa de Lima, la señora Anita Fernandini, y tengo un Pierre Saro, que lo traje de Estados Unidos sin saber, y pertenece a Rockefeller, ¿no? Esos tres carros son únicos en el mundo. Y aparte, bueno, yo tengo varios carros que me gustan, ¿no? No solamente uno, tengo, me gustan muchos, ¿ah? O sea, sería mentirte, decirte, ay, me gusta tal, me gusta tal. O sea, tengo varios carros que me gustan en diferentes épocas, ¿no? El Museo del Automóvil, por primera vez en Lima, Perú, pone a disposición del público en general. Están todos invitados. La colección Nicolini, joyas de la historia y verdaderamente exquisito para ir y deleitarse y verlo, admirarlos y sentirlos. Pero, ¿cómo empieza la historia? ¿En qué consiste el proceso de restauración vehicular? Un proceso clave en la conservación del producto. Escoge uno el vehículo que desea restaurar. ¿Y cómo lo haces? El carro tiene que estar lo más completo posible para poder hacer una restauración óptima. Entonces, ¿qué se hace? Primero, se investiga. Se ve la producción del vehículo. ¿Cuántos se hicieron? ¿Cuántos se fabricaron? Si hay repuestos que se puedan comprar. ¿Cómo se llama? Y después de eso, se empieza con el proceso de desarmado. Desarmar un vehículo, uno lo puede hacer en 24 horas o 48 horas. Es muy fácil desarmar un vehículo. El problema es armarlo. En el armado de un vehículo te puede demorar un año. Y siempre te van a sobrar piezas o te van a faltar piezas porque se perdieron. Entonces, hay que ser muy ordenado para poder restaurar un vehículo. Entonces, estas piezas van a diferentes sitios. Algunas van a planchador, van a cromo, van a pintura. Entonces, ya no va a haber ningún inconveniente para poder armar. Entonces, tú ya le reclamas directamente al trabajador que está haciendo la pieza. Oye, ya está lista, dame la pieza y la vuelves a poner en la bolsa y la vuelves a guardar. Estas son las puertas de la camioneta Ford del año 1946. Falta todavía el pulido. Está en la puerta vieja. Como puedes apreciar. Y ahí tienen las puertas nuevas. Son exactamente iguales. Es una madera, bueno, es de madera americana, pero acá le hemos puesto una madera que se parece bastante, que es una madera peruana. Que es casi igual el color y todo. Y acá, como ves, está puliendo el tablero, ¿no? El tablero que va ahí, ¿no? Sí, el tablero que va ahí. En este caso, la madera que estamos usando es una muy buena madera. Es una madera fuerte. Es una madera fuerte, que así nomás no se puede quebrar. Y, este, no, 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 no es muy húmeda. Sí, se adapta al trabajo, ¿no? Se adapta al trabajo, claro. Es dura, pero sí es trabajable. Es igual, la misma medida, todo, los moldes, el caballito, igualito, igualito. El mismo peso, todo. El mismo color. Si en esta la tratamos y le damos su laqueada, sale el mismo color que esta, original. Ya hemos hecho las pruebas. Y sé que yo voy a seguir adelante, voy a seguir los pasos de mi padre, porque esto viene de familia. Y, este, yo siempre voy a dar lo mejor de mí. De mí para, este, salga todo bien. Y demostrarle a, más a mi padre, ¿no? Que él ha sido, que él es mi mejor profesor. De que no, este, no se equivocó en enseñarme todo lo que él sabe. Y, viejito, gracias. Cuando yo tenía 14 años, nunca en mi vida había visto un carro así. Y no pensaba trabajar en estos carros. Y me sorprendo porque he aprendido y estoy trabajando en estos carros antiguos. Me siento bastante contento de volver a encontrarme con don Jorge Nicolini. Y bien contento que ya estoy trabajando acá en este museo. Me siento tan contento que he aprendido este arte, porque para mí es un arte, porque realizar moldes, plantillas, hacer medidas, todo en estos carros. Y me siento bastante contento. Yo me dedico a fabricar las piezas de los autos que no se encuentran en el mercado. Como parachoques, manijas, máscaras, todas las piezas de los autos que no se encuentran en el mercado. Ahorita me encuentro preparando una camioneta buggy. Estos son sus accesorios, sus autopartes. Todo se separa por piezas. Cada una se va preparando, preparando, hasta que se culmine el trabajo. Estas son sus bisagras de las puertas. Son las bisagras, cada pieza se hace por separado. Se pinta pieza por pieza, pero antes de pintarlo se arena. Todos los accesorios pasan arenados primeramente. Y luego ya pasan al proceso de pintado. Soy maestro planchador de profesión. Este oficio lo aprendí gracias a mi padre, que tenía un taller. Cuando yo nací, él tenía el taller. Por lo tanto, nací dentro de los fierros. Y me gusta mucho lo que es el planchado por iniciativa propia. Sinceramente, nunca tuve un maestro. Nunca tuve un maestro. Todo fue obra de interés. Y poco a poco fue aprendiendo esa experiencia, que hoy me sirve de mucho. Y gracias a eso, nos desempeñamos acá en el taller del local de Señor Nicolini, restaurando vehículos. Onísimo Chávez es el maestro cromador. Es el responsable del cromo, de todos los cromos que salen de este taller para los cautos que restauramos. El maestro ya tiene más de 20 años con nosotros, trabajando. Y bueno, ya es un experto, ¿no? Es un experto en el cromo, en lo que es este cromo. Este es el cromo de un auto, de un Alfa Romeo, que ya está prácticamente listo para la entrega. Ahora vemos las fallas, si es que hay alguna falla. Entonces, si hay alguna falla, se rehace. Y si no, ya se entrega como lo ves. Este parece que está perfecto. Este cromo salió excelente. Así que este cromo está para allá, para instalarlo en el auto. Lo ponemos ahí, lo dejamos ahí y venimos acá y lo vemos. Si hay alguna fallita, lo volvemos a hacer. Si está todo conforme, sigue su curso. Bueno, acá estoy dándole unos retoques al motor este para que funcione, porque ya hace tiempo que lo tenemos acá tratándolo de encender. Así que vamos a hacer lo posible para dejarlo listo para que ya encienda. Bueno, y de ahí les voy a hacer un pequeño recuento de cómo lo he conocido a don Jorge, que hemos trabajado en un taller de reparaciones Fénix, que había estado en la Avenida Argentina. De ahí el hombre siempre ha tenido la intención de coleccionar autos. Y tanto que él ha empezado desde la edad de 16 años, compró su primer auto. Y ya con él venimos trabajando más o menos a una edad de 20 años. Ahora últimamente hay una moda, una cuestión con los carros antiguos. Y bueno, a buena hora, porque se van a reconstruir más autos. Pero no sé de dónde van a salir también, porque ya lo que hay, hay, ya no hay más. Pero ya están entrando los autos de los años 70, 60, 70, 80, ya están comenzando ya a coleccionarse. Así es que aquí no me queda otra más que agradecer. Como siempre, esto lo podemos hacer todos los días, a toda hora, es el estar con Jorge Nicolini, con todo su gran, gran equipo que lo ha acompañado a lo largo de todos los años. Y que han, ellos, sentido lo que es estos automóviles, que son como sus criaturas. Como dijo Juan Manuel Fangio, el chueco de Balcarce, cinco veces campeón mundial, el argentino dijo, yo cuando vi un auto sentí que tenía vida. Y esta vida es lo que siente Jorge Nicolini, todo ese equipo, nosotros. Y esperamos que ustedes, están invitados, la colección Nicolini. A ver si van y pueden sentir la vida de toda esta colección y de cada uno de estos bellos ejemplares que son reconocidos a nivel latinoamericano y a nivel mundial como una de las mejores colecciones de autos antiguos. Están invitados. Todos los días, incluidos sábados y domingos, de 10 de la mañana, 9 y media, 10 de la mañana, hasta las 6 y media de la tarde. Todos los días. 368-0373. 368-0373. Y aquí estamos para atenderlos. El precio de la entrada es 20 soles para adultos, 10 soles para adultos.